Muy bien amigos, y esto ha sido todo por hoy, final para nuestro programa de hoy. Luego de una hora de información, nada mejor que un poco de buena música para el cierre de nuestro programa. Llega un grupo cordobés, integrante de los años 90, de aquella movida musical que se conoció como Folclore Joven. Los Hacha, por primera vez en campo directo, nos dejan Flor Colonial. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos encontramos con todos ustedes el próximo sábado, a partir de las 12 del mediodía, como siempre, aquí por la pantalla de Telefe. Muy buen fin de semana. El rojo más infinito, brillando en el horizonte, rumor de cañada y gris de ciudad, latiendo en los corazones. Rumor de cañada y gris de ciudad, latiendo en los corazones. Las horas de serenata, como estrellitas del alma, dibujan un cielo en cada canción, y un cóndor se vuelve mi alma. Y siempre quiero volver a Córdoba enamorado, de su río y su tonada, que arrastran sueños de ayer. Nueva una Lucía, flor colonial, que un día me vio nacer.